La plataforma de afectados por la hipoteca de Badía del Vallés se ha visto obligada a realizar la ocupación de la sucursal bancaria del BBVA de dicha localidad para forzar una negociación que evite el desahucio de una familia. El BBVA no se ha sentado para nada a dar una dación en pago para esta familia y en Badía cada vez hay más gente en paro. Nosotros estamos intentando trabajar para que la gente no tenga problemas de desahucio, pero si cada vez la gente va a estar más en paro vamos a tener mucha más gente y va a ser mucha más necesaria la solidaridad. La gran estafa hipotecaria que se ha producido en este país coge niveles dramáticos en poblaciones como Badía. Las soluciones que proponen las entidades financieras caminan entre lo sorprendente y lo indignante. Y cuando han tenido un problema porque el marido quedó en el paro, tienen un menor de 5 años, se les acaban las prestaciones sociales, cuando ha intentado explicarle esto al banco y negociar una solución que ellos puedan asumir, que puedan pagar y no perder la vivienda, se encuentran con que la hipoteca nueva que le hacían con estos 50.000 euros guardados en un cajón, durante estos 30 años no podía morir ninguno de los titulares. O sea, el BBVA directamente está especulando ya con la vida de las personas, por eso estamos aquí. Se han cerrado a negociar, Habitacha está avisado, el ayuntamiento está avisado, están aquí y las PAS están avisadas y de aquí no nos movemos ya.